Música Queridos y queridas radio oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Santos de ayer que edifican hoy La iglesia celebra el 22 de octubre la fiesta de Santa Salomé, madre de Santiago el Mayor y Santa Bertila de Boscardini. María Bertila nació el 6 de octubre del año 1888 en Envichenza. Fue bautizada con el nombre de Ana Francisca. Desde muy niña conoció la dureza de la vida, ayudando a sus padres en los trabajos del campo. A los 17 años, Ana Francisca ingresó a las maestras de Santa Dorotea en Envichenza, en donde hizo el noviciado y emitió los primeros votos temporales, tomando el nombre de María Bertila. Se graduó de enfermera y fue muy feliz de asistir a los enfermos hasta de noche, en reemplazo de sus cohermanas. En su diario escribió, Quiero ser la servidora de todos porque así debe ser. Quiero trabajar, sufrir y dejar toda la satisfacción a los demás. Y así fue. No le faltaron las ocasiones de sufrimiento. Y agregaba, Tengo que considerarme la última de todas. Por tanto, contenta de ocupar el último lugar. Siempre condescendiente con las opiniones ajenas. A los 22 años, María Bertila fue operada de un tumor. También soportó el gravamen de trabajo durante la Primera Guerra Mundial, durante la cual Sor Bertila atendía a los heridos por los bombardeos. Al año siguiente regresó a Treviso. Alí se agravó su mal y murió el 20 de octubre de 1922 a la edad de 34 años. Con ocasión de su beatificación el 18 de junio de 1952, Pío XII dijo de Sor María Bertila, Es una humilde campesina de nuestra bendita tierra italiana. Figura purísima de perfección cristiana. De recogimiento y de oración. Nada de éxtasis ni de milagros en vida, sino una unión con Dios cada vez más profunda en el silencio, en el trabajo, en la oración y en la vida ordinaria. De esta unión venía la exquisita caridad que ella demostraba a los pobres, a los enfermos, a los médicos, a los superiores y a todos. Sor María Bertila Boscardín fue canonizada por su santidad, Juan XXIII, el 11 de mayo de 1961. Y hasta aquí lo que nos dice el santo oral acerca de Sor María Bertila de Boscardín. Y hoy felicitamos a quienes celebran su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y por hoy, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Santos de Ayer que Edifican Hoy. Este programa para nuestros queridos y queridos radio oyentes de Radio Paz ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas.